Antes de terminar un servicio social, la joven Alejandra Sánchez Rodríguez de 22 años desapareció en Cali ayer 26 de abril. Fue vista por última vez en la plaza de Caicedo, vestía blusa verde, jeans y sandalias plateadas. Si tiene alguna información puede comunicarse al teléfono 315-722-2260. ¡Gracias por ver el video!